Muy bien, aquí está lo que es la consola Este tipo de consola reproduce discos de vinilo Obviamente son de esos discos grandes, color negro Esos son de 3 pulgadas o de 30 centímetros En este caso tenemos los más chicos Que solo traen 3 canciones y los grandes traen 5 La parte de abajo que se ve es la batería O el interruptor que genera todo para que tenga el funcionamiento correspondiente Aquí como podemos ver su logo, la marca de esto Estará un poco raro pero se ve genial Por la otra parte igual tenemos uno Aquí pueden ver Bueno en esta parte ya tenemos lo que es lo de adentro Ahí se ve el disco adentro de la consola Ahorita les enseñaré lo que es la aguja Lo que básicamente hace la reproducción de lo que es este disco Muy bien, esta puntita que se ve ahí Este de color gris Esta, esta puntita es la aguja Básicamente es lo que hoy proporciona todo Bueno lo que hace que funcione O que empiece a tocar el disco Bueno como pueden ver aquí está el disco En esta parte aquí se encuentra apagado En este obviamente es manual En este es automático Bueno para que empiece a girar el disco Que acá está Para que empiece a girar el disco Necesitamos mover Este que es el roji Este a manual Por otra parte el disco empezará a girar También acá tenemos Se puede decir como que es la mezcladora Estos son dos botones Cada uno de estos Son para diferentes Es tono Ah pues ahí tiene Tono Balance Volumen Realmente también ha sido como para radio ANM Y FM Bueno en esta parte tenemos Estos numeritos Esto significa el número de Del tamaño del Que es el disco En este caso está en el 33 Ya que es un disco grande Ahí está Es un disco grande Para los discos chicos Se baja hasta el último Que es el 16 Y al respecto a esto después Eran como funciona